Buenas, buenas de Marco Calabro, por cuenta de Locosto.es. Nos encontramos hoy en el aeropuerto Pearson de Toronto, en Canadá, y estamos aquí porque estamos haciendo una evaluación del aeropuerto. El aeropuerto es un buen aeropuerto como funcionalidad, es bastante grande, entonces es cierto, un aeropuerto de carácter internacional. Tengo que decir que la calidad de los servicios es buena. El aeropuerto, lo que son restaurantes o almacenes, es un aeropuerto bastante caro, entonces siempre es mejor venir aquí, se necesita esperar mucho con algo de comida. La situación de los baños es bastante buena, son bastante limpios, y entonces puede ser un buen punto de app, un buen punto de descambio de vuelo. Gracias siempre por escuchar los videos de de ser low cost y nos vemos al próximo video.